Bueno chavales, antes de nada os voy a pedir Que os suscribáis y activéis la campanita Y que si ya lo estáis, que compartáis el canal con vuestros amigos Porque se acercan las privadas De Fortnite y vamos a poder hacer muchas cosas Bueno, cosas muy muy guapas En las privadas, hacer torneos Y movidas así con premios Regalando pavos y movidas así O sea que nada, espero que os suscribáis Todos, todos los que no lo estéis Y los que lo estéis, pues que compartáis el canal Y nada, os dejo una partidaza Con 17 kills Que No, es una partida muy normal En realidad muy muy fácil me fue la partida Pero bueno, está bastante guapa Es cuando Pisos aún estaba entero, no caerá el meteorito Ni nada, o sea que Pues de ahí sale el título Pues nada, espero que os molen chavales Gracias por suscribiros y activar la campanita porque tiene que estar activada Y hasta la próxima chavales Vale, eso no no Vale, vale, vale Son un cohete por ahí Bastante rico No, vale 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 Vale, seguimos ese lanzaguetes Esto podría estar ganado No, vale Vale, vamos a dejar Esto Y vamos a dejar Oh no, esto lo vamos a dejar Evidentemente Por esto Vale, vamos a matar a ese tío No, vamos a dejar Hombre A este yo creo que le metieron un tiraco Bastante importante Es que llevo 7 kills, eh Y si lo hacemos bien Podemos hacernos 20 kills fácil, eh Porque ya quedan 27, loco Vale, ahora lo que hay que hacer Es ir para allá, que es donde está el punto Nos falta un sniper, en verdad Vale, allí viene el pavo Vale, le di, eh Le he dado Es que el sniper Me tienda, eh Me tienda Buah, ahí está el tío Este pavo es malísimo Venga, venga Los más malos son los que más nos joden siempre Vale, el botiquín por ahora Es que, sí, sí, me lo voy a llevar O sea, no siento por el sniper, pero Me lo voy a llevar El botiquín me lo voy a tomar A tener que tomar, de todos modos O sea que Vamos a tomarnos esto Vale Nos cundía más la lila esa que había ahí De las nuevas Que la corredera, en verdad Pero en ese momento no me di cuenta 9 kills Si lo hacemos bien, bien Puedo llegar a las 20, yo creo Vale, yo creo que Te lo juro que me pareció Escuchar un al lado mío ahora ¿Y este? Sí Oh my God Es doetente No 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 Sí Así No No Vale, hay que hacerlo bien Porque se puede liar en esta partida A ver si nos contamos a más peña rápido, tío Que es lo difícil, encontrarse ahora la peña Madre mía, tío, que silencio, me da miedo hasta Voy a disparar a ver si viene alguien, tío Mira, aquí tiene pinta de haber... de que hubo algo, ¿sabes? Una peleita No Vale, por lo que veo, todo Dios lleva... Todo Dios lleva odiquines, tío Uf, las balas estas había bajado antes de que se me olviden Vale, si nos damos prisa, aún podemos hacernos bastantes kills, ¿eh? No 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 Voy a disparar otra vez, porque antes no funcionó No voy a disparar Parque Oh, le di, eh O sea, lo tiré, vamos ¡Gracias! ¡Ah, que está detrás del árbol el tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Vale, por allá venía otro Joder, me habría gustado llegar a las 20 tío Pero me jodieron esa baja, tío Ya no me da Bueno, mira, no me la voy a jugar a tardar tanto, si no ¡No! 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 No estaba funcionando eso, eh Evidentemente No me hagas esto ¡No! 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 ¿Por qué siempre hay por ahí tirado hierro ahora? Es que no lo entiendo, tío Yo no veo a nadie, tío Vale, veo aquel, veo aquel Nos matéis, nos matéis Joder, tío Joder, tío Joder, al final no me voy a hacer nada de bajas, tío Qué pena, tío Mira, el otro está ahí, más joder 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 No, que es la que queda Qué crack, tiró el fuerte en la tormenta Vale, me gustaría No sé si ese tenía Sniper que maté ahora. ¿Tenía Sniper? Me la juego. No tenía Sniper. ¿Qué juego? ¿Alguna fogata tenemos? O sea que... Vale. No quería matarlo así, ¿sabes? Fácil, pero... No va a quedar otra porque no tengo un Sniper. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no se me mate, por favor. Ah, es que los meteoritos dejan hierro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los matamos en serio o qué? Ah, no. ¿Qué? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Tío, tenía que tener un sniper Para hacer la épica al final Bueno, fue una partidaza Yo creo, eh, y... No sé, tío Para vosotros, no voy a hacer ni... No creo que haga grave ni demo film ni nada, porque en verdad fue una partida Muy, muy fácil, entonces nada Espero que os mole y hasta la próxima, chicos